El presidente Horacio Cartes calificó de situación incómoda el análisis de veto o promulgación del proyecto de ley que busca elevar el impuesto al tabaco. Las declaraciones las brindó esta mañana en el acto de entrega de 68 viviendas construidas por Senavitat en San Lorenzo. ¿Hace su decisión? ¿Todavía no la analizó? No, ni la analicé. Yo realmente hablaba ayer con colegas tuyos y le decía, no hable con nadie, no me metí, estoy fuera de esto hace más de cuatro años. Y lo veré, sinceramente no quiero apresurar porque me ponen en una situación incómoda, no estoy en esa actividad, pero sí te puedo asegurar que de los 45 senadores no he hablado con ninguno porque estaría dando opciones que no quiero, me pueden decir lo que no quiero que me digan. En Senado se aprobó la versión de diputados que fija un impuesto variable entre 15 y 20%. Anteriormente el impuesto era de 13%. Informó para ABC Color, Gabriela González Calada.